Hola amigos de Tecetra, hoy estamos con Sebastián, él representa a VIA, que es una empresa bastante interesante, pero voy a dejar que él nos cuente qué hace allí y qué hace VIA. Sebastián, adelante. Felipe, obro, gusto y un saludo para todos los que estén escuchando. Mi nombre es Sebastián Ruález, soy cofundador y CEO de VIA. VIA nace hace más o menos unos dos añitos, estamos en el mercado colombiano, ya estamos presentes en todo el territorio nacional y básicamente somos una combinación entre la comercialización energética y un hardware que nos permite tener una data a la que la pasamos por unos algoritmos de Machine Learning que se llaman Non-Intrusive Load Monitoring para básicamente entender todos los atributos o todas las variables eléctricas que pasan adentro de nuestros usuarios y con base en esa información, podérsela devolver a nuestros usuarios en una app y en una web donde ellos ya tienen acceso a información en tiempo real de su consumo energético y reciben toda clase de alertas, recomendaciones, notificaciones, información que les permite un poquito ser actores un poco más prioritarios de la cadena energética. Dicho esto, somos básicamente el reemplazo de los jugadores tradicionales de la industria. De hecho, podemos cambiarnos de comercializador energético y tú como usuario en tu casa o en tu empresa puedes escoger el proveedor energético que tú quieres que atienda tu negocio o tu casa. Espérenme un segundo, barájeme más despacito. O sea, yo como usuario final, no solo como empresa, ¿puedo cambiar y no comprarle energía en él? ¿Eso es factible acá en Colombia? Sí, les cuento un poquito cómo funciona. La cadena energética en Colombia tiene cuatro agentes. Vos tenés la generación energética, que es donde, valga la redundancia, se genera la energía. Aquí vos puedes generar energía desde quemadores o puedes generar energía desde puentes eólicas o solares o hidroeléctricas, que es la gran mayoría de la generación energética del país. Este negocio está abierto a la competencia. Eso quiere decir que vos y yo, Pipe, nos podemos unir y crear una empresa en la generación. ¿Listo? Aquí este negocio está abierto. Hay muchas empresas generando. Las más conocidas, las más grandes, Isagen, por ejemplo, es una de las compañías más grandes de generación del país. Pero está Hidroituango, el famoso Hidroituango de PM. Ahí hay muchas generaciones del país. Luego, esa energía que está, por lo general, muy lejos de los perímetros urbanos, necesita transportarse. Y ese transporte lo hacen los transmisores. Esa empresa en Colombia es una empresa que se llama ISA. Este es un negocio cerrado. La transmisión energética desde el punto de generación hasta las subestaciones eléctricas que están en unos perímetros o más lejitos de los perímetros urbanos. O sea, ya un poquito más cerca, pero ya no tan lejos del punto de generación. Esa energía la transmite en esa foto que vos tenés atrás. Eso es un transmisor. Esa es una empresa en Colombia que se llama ISA. ¿Listo? Cuando la energía llega a esas subestaciones eléctricas, la agarra otra empresa que se llaman los distribuidores. Los distribuidores ya son los faros o los postes de luz que vemos en la calle, que son más chiquitos, que son energía que ya ha bajado su nivel de tensión, que ya puede ser distribuida dentro de los perímetros urbanos. Entonces, es el famoso cable que vos ves en la calle. ¿Listo? En países más desarrollados, ese cable, pues, no está arriba en la calle, está por dentro de la tierra, etcétera, y por eso no se ven los postes, etcétera. Pero eso es lo que hace la distribución. En Colombia, este negocio también es una especie de oligopolio. Este negocio lo manejan dependiendo de las regiones del país, son jugadores particulares. Esto en él siendo el distribuidor, digamos, por excelencia de Bogotá, por ejemplo, y de otros lugares, pero de Bogotá para el ejemplo. Ahora, cuando esa cable del poste llega a tu casa o llega a tu negocio o a tu bodega o a tu establecimiento, como quieras llamarlo, ahí lo representa un comercializador de energía. Ese comercializador de energía es un negocio que está abierto a la competencia en el país hace 30 años. Y hace 30 años vos puedes escoger quién querés que sea tu comercializador de energía. Pues, si vos podés reemplazar en él e irte por bien. De hecho, muchos clientes de nosotros antes eran de jugadores tradicionales y hoy son de bien. ¿Qué hace el comercializador? Comercializador negocia la energía, garantiza el abastecimiento de energía para los usuarios, es el encargado de representar al usuario ante la cadena, atenderlo, darle servicio, algo que se nos olvidó mucho en la industria, medir su consumo energético, facturar su consumo al usuario y recaudar, digamos, todo el pago del servicio energético de la industria. Entonces, el usuario paga, recibe el comercializador, el comercializador tiene unos márgenes por hacer eso y redistribuye al resto de la cadena y así es como funciona la cadena. Lo que pasaba antes era que esto estaba cerrado hace 30 años, hace 30 años se abrió y hace 30 años empezaron a nacer algunos jugadores que eran comercializadores puros, comercializadores de energía, pero eran solo personas que estaban en esta última parte de la cadena. Lo que pasa, Pipe, es que la gente no sabe esto. Entonces, esa pregunta que me hiciste, esa pregunta es muy común y es increíble que todavía exista 30 años después. Es que la gente no sabe y claramente no sabe porque no ha habido muchos incentivos de la industria tradicional de contarle a la gente que tiene opciones. Y la gente que tiene opciones o que sabe que tiene opciones, pues tampoco hay muchos incentivos de cambiarse a la opción B o C o D porque en esencia son el mismo servicio. Pero déjeme preguntarle algo ahí, porque es que en otros países como en Estados Unidos, cuando usted le compra a uno o a otro, hay diferencias en los precios e inclusive cómo le facturan la energía. ¿Esto pasa acá? ¿Cuál es el margen del comercializador? ¿Cuál puede ser el valor agregado que le da al usuario final? No, no. Entonces, el negocio de compra de energía es un pastrudo hacia el usuario. Uno no es que compre energía a 100 pesos y la venda a 150 al mismo usuario. Eso no pasa así. Es un pastrudo. La negociación o el kilovatio hora que yo compro en la industria a X precio es el mismo precio que yo le traslado al usuario. Yo estoy incentivado para tener buenas negociaciones con mis generadores para poderle trasladar los mejores precios y tarifas competitivas a los usuarios. Entonces, no es un tema de tarifas, no es un tema de ese tipo de cosas. Es un tema más de que existía diferente, que le diera un valor agregado diferente al usuario. Conecta pensar, pipe, vos, ¿cuál es tu relación con tu proveedor de energía? Recibes una factura física debajo de la puerta cada 30 días con una fecha gigantesca, con un número gigantesco de lo que tienes que pagar supuestamente con un Excel como de 1993, con una gráfica todavía con cilindros y un número gigante o una fecha gigante de si vos no pagas antes de esta fecha te la corto. Y eso es todo lo que existía. Entonces, los usuarios del servicio energético hemos sido personas que no hemos tenido nunca el control de nuestro servicio energético. No sabemos por qué consumimos lo que consumimos, no sabemos lo que nos están cobrando, lo que nos está cobrando, no sabemos qué podemos hacer al respecto. Y peor aún, ni siquiera sabemos que tenemos opciones. Entonces, es muy triste. Y es una cadena que solamente se ha enfocado en volverse más eficiente en la parte de atrás, en todas estas cadenas que te contaba, pero muy poco en cómo le transformo la experiencia al usuario. Y ahí nace bien. BIA dice, ¿cómo es posible que hayan opciones, que la gente no sepa que hay opciones, pero que las opciones que existan no sean fundamentalmente diferentes? Entonces, la pregunta que nos surgió ahí es, bueno, ¿qué tendría que ser fundamentalmente diferente? ¿Qué tiene que cambiar para que nosotros podamos ofrecer algo diferente? Y, por lo tanto, la gente prefiera cambiarse a BIA. Entonces, nosotros hicimos una, digamos, hablamos con muchos usuarios, entendimos las necesidades de muchos usuarios, etcétera, y decidimos desarrollarlo de la mejor forma, que sabemos que es con tecnología, obviamente. Entonces, lo que hicimos fue entender cinco cosas. La primera cosa es a la gente el servicio, le parecía horrible, dijimos que solucionar servicio, automatizar servicio, hay que volver un servicio digno. El segundo es que vos tenías puntos de venta o clientes que tienen múltiples puntos de venta, que no tienen el control de todos sus puntos de venta. Entonces, reciben 20 facturas diferentes, con fechas de corte diferentes, no te permite hacer nada, yo te permito centralizar todas tus facturas, centralizar todos los puntos de venta, compararlos entre ellos, recibir, consolidar los pagos, hacer un solo pago, automatizar tus pagos. Entonces, le simplifico un poco la vida operativa a mis usuarios. El tercero es que muchos usuarios míos o de la industria quieren tener incentivos verdes, quieren saber qué están haciendo o qué pueden hacer para sus estrategias de ESG, por ejemplo. Nosotros ahí tenemos una alianza con XM donde le damos certificado de energía renovable a nuestros usuarios. ¿Esto qué significa? Que vos recibís un certificado vía blockchain que garantiza que la misma cantidad de energía que vos consumiste ha sido generada a tu nombre por medio de nuestros aliados de generación sostenible. Un eólico, un solar o un hidroeléctrico. El cuarto es que muchos de los usuarios necesitaban empezar a salir de ese mundo de desconocimiento. Entonces, ahí nos dijimos, listo. ¿Cómo agarramos data para darles información a los usuarios? O sea, ahí nos empezamos a desarrollar un medidor que es ese medidor que vos tenés en la casa, ese medidor que vos tenés en la casa, un medidor viejito, monofásico, que es cuenta que tiene una esponjita pipe que recibe toda la input de data, pero esa esponjita centraliza todo y le pasa solamente una vaina a un contadorcito que da una huetica y que dice esto es lo que consumiste. Nosotros tenemos un hardware que no tiene esta esponjita, en ese ejemplo. Recibe hasta 34 variables eléctricas por segundo por device. Esta información o este hardware está amarrado con un modem. Este modem manda la información a nuestros data lakes, los tenemos con AWS WorkServices, y ahí le aplicamos una serie de algoritmos que básicamente correlaciones entre estas variables eléctricas y eso te da información. Y esa información nos la simplicamos a nuestros usuarios. ¿Ese desagregado viene, por así decirlo, por tipo electrodoméstico, tipo de actividad? ¿Qué viene del desagregado? Las variables de data, entonces la energía tiene mil variables, tiene 34 variables, medimos nosotros en este momento. Puedes tener resistencias, tienes factores de potencia, tienes tipos de energía, reactiva, inductiva, capacitiva, tienes armónicos, tienes voltajes, tienes mucho tipo, digamos, de variables, y cada una de esas variables se conforma, o se comporta y se conforma diferente de acuerdo a el establecimiento, de acuerdo al aparato, de acuerdo a todas las permutaciones de variables que todos tenemos adentro. Casi cada aparato se comporta diferente en estas variables porque tiene una huellita digital diferente. Y esa huellita digital vos la podés leer y esa lectura te permite identificar a qué grupo de electrodomésticos corresponde, si es un baseload, si es un refrigerador, si es un consumo base, por ejemplo, bueno, es lo mismo de baseload, si es lo que llamamos nosotros los mass consumers o que llamamos nosotros los vampire consumers, que son las cositas chiquitas, y empezar a tener cierto nivel de desagregación, entre más analítica hemos venido nosotros recibiendo, obviamente más te vuelve fino en empezar a desagregar a niveles de profundidad mucho más grande. Entonces nosotros empezamos con cuatro variables arriba, donde te decíamos iluminación, te decíamos base loads, te decíamos vampires, y te decíamos maquinarias. Ahorita ya tenemos hasta 16 niveles de desagregación y muy pronto vamos a tener 64 niveles de desagregación porque el modelo empieza a ser exponencial. Y eventualmente VIA va a ser una compañía que va a tener electrodoméstico marca año, si lo entiendes, porque la data simplemente te va acompañando en la medida que más información tenés y más usuarios tenés, y más los algoritmos se van retando y van mejorando. Entonces con esa información, imagínate recibirla en un data mail que es millones y millones y millones de impulsos, 34 variables por segundo por electrodoméstico de todos nuestros clientes, tenemos más de 2.500 clientes en este momento, esa información es una locura. Entonces a esa información le tienes que aplicar lo que estamos haciendo nosotros con Machine Learning, la ciencia que estudia esto en el mundo se llama Non-Intrusive Load Monitoring, que es de nuevo Machine Learning, que es básicamente entender las correlaciones que hay entre estas variables energéticas para poder brindar analítica, y esta analítica poderla simplificar a los usuarios. Esta información nosotros nos encargamos de molerla y de simplificarla. El usuario que ve una app y una web donde ellos ya tienen acceso a su consumo, pueden saber por qué están consumiendo lo que están consumiendo, reciben alarma, reciben notificaciones, reciben recomendaciones, comparan sus puntos de venta, entienden dónde tienen comportamientos anómalos, dónde hay una ineficiencia particular, dónde se está presentando una anomalía en su comportamiento, si hay consumos por fuera del horario laboral, por ejemplo. Todas esas cositas las empezamos a identificar, y eso se lo decimos a los usuarios para que ellos puedan tomar acciones. Entonces, la mejor forma de vos poder tomar acciones es tener data, porque es que al final va a seguir pasando lo que nos dice todo el mundo, que el mismo bañe en tres minutos o apague cualquier cosa, o deje de ver la novela a las ocho de la noche, porque necesitamos probar luz. Una pregunta, ¿ustedes qué cobertura tienen? Porque, por ejemplo, ahorita en la costa, creo que un servicio como este vendría siendo interesante, en donde, según la mayoría de los usuarios, les cobran no solo los auxilios, sino también lo que pasa cuando se roban, cuando hay fraudes, cuando, por así decirlo, hay problemas de infraestructura. ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes pueden entrar a ayudar o esa parte ya se sale de lo que ustedes cubren? No, no, no. 100%, Pipe. Nosotros tenemos clientes en la costa. De hecho, muchos de nuestros clientes son de la costa en este momento. Nosotros estamos ya en todo el país. Estamos en 134. Estamos en 134 ciudades y municipios del país. Una muy buena cobertura, pues, del total poblacional del país. Y, efectivamente, estamos en la costa. Estamos en transversal en toda la costa. Barraquilla, Cartagena, Santa Marta, Cincelejo, bueno. Y ahí hay, digamos, una necesidad puntual, pues, porque las tarifas se han subido, etcétera. Pero muchos de los clientes de nosotros están ahí y muchos de estos clientes les hemos ayudado a poder bajar su consumo energético y entenderlo. ¿Entendés? Porque es que lo más importante es que vos entendás lo que está pasando. Y luego de que lo entendés, te ayudamos a tomar decisiones o a ejecutar acciones para que os puedas bajar ese consumo. Pero en ese caso, Sebastián, donde muchas veces el mayor costo de la factura ni siquiera es su consumo, sino cosas que se salen de su alcance, ¿ahí ustedes pueden hacer algo? Claro, porque si no estás con el... Muchas veces esos sobrecostos están asociados con el comercializador que vos tengas. Ok. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese dashboard o ese tablero de datos que ustedes dan y el que podría dar, por así decirlo, alguien que tiene automatizado su hogar, que tiene bastante domótica y que en teoría, en ese orden de ideas, como por ejemplo en SmartThings, los mismos electrodomésticos le reportan a la aplicación que está consumiendo y que no? No, Pipe, mucho más profundo. O sea, vos... A ver, si vos estás hablando de que una persona con domótica tenga la misma información mía o que yo puedo estar capturando, es que tengas domotizado absolutamente todo en tu casa. Si me entiendes, que lo que pasa es que yo me conecto desde antes, Pipe, yo me conecto desde el medidor energético, yo me conecto desde el punto de la energía. Entonces, lo que pasa con estos aparatos es que estos aparatos tienen una identificación puntual a lo que vos lo taggeaste. Entonces, vos lo pusiste en el televisor, entonces, vos lo que haces es que pones el aparato contra la corriente, le pones el aparatico de domótica y le pones el aparato de domótica contra la corriente, luego le pones el cable del televisor y vos mismo decís esto es el televisor. ¿Me entiendes? Pero el aparato solo no tiene como desagregar absolutamente nada de eso y es fundamentalmente diferente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estás amarrado al servicio energético. La domótica te dice qué puedes hacer para, digamos, qué estás consumiendo, dónde estás gastando, cuánto te consume el televisor, si así quieres verlo. Nunca lo vas a tener en tu casa, pero nunca vas a identificar lo que no sabes que no estás taggeando. ¿Me entiendes? Hay ineficiencias que vos tenés que vos no sabes que tenés. ¿Me entiendes? Nosotros, mira, más o menos el 40% de nuestros clientes tienen una vaina que se llama la energía reactiva. La energía reactiva es una ineficiencia, es como la espuma de la cerveza. Entonces, vos no te la tomás, pero te la cobran. Vos que te tomás la energía activa que es la cervecita. Entonces, ¿qué pasa con eso? esta espuma se da cuando la energía reactiva inductiva y la energía reactiva capacitiva se generan en proporciones diferentes. Entonces, una se trepa y la otra no o viceversa. Nuestro medidor identifica esto. Hay una generación de energía reactiva que se está dando en este instante por esta máquina. Entonces, nosotros podemos decirle al usuario tenés este problema y nosotros le damos una solución al usuario también. Entonces, yo voy con el usuario y le digo, mira, yo te instalo este condensador. Entonces, el usuario tiene un condensador, el medidor cuando identifica que eso está pasando le manda una señal al condensador y el condensador lo que hace es que emite la carga opuesta y la netea. Y esto hace que la espuma nunca exista. Esto puede ser hasta el 5% del total del consumo energético de muchos de mis clientes. 40% de mis clientes. 40% de 2.500. Entonces, eso no lo podés hacer automotizado. ¿Me entendés? Nosotros tenemos soluciones también donde nuestros clientes tienen submedidores o pueden acceder a tener submedidores y esos submedidores pueden entrar en partes específicas del proceso productivo. Si vos tenés una línea de ensamble, yo puedo decirte esa línea de ensamble específicamente qué parte de esa línea de ensamble es la que te está consumiendo más o menos y casi que puedes alocarlo en tu pianela específico a esa parte del proceso productivo. ¿Y ves que tan eficiente es eso? Esto puede funcionar divino para un director de operaciones de una compañía o está funcionando divino para algunas de las compañías que ya tienen este proceso. O vos puedes entrar a entender pisos particulares de hoteles o empezar a entender particularmente el ascensor 1 o el ascensor 2. Eso no te lo da la domótica porque la domótica te necesita electrodomésticos más chiquitos. ¿Entendés? No electrodomésticos tan grandes. Y la verdad es que la solución para hogares no es tan necesaria pero no es tan representativa en costo como lo es para las empresas. El día empezó en las empresas por dos razones. Uno, tenías un modelo financiero mucho más viable en el corto plazo entonces empezabas con una sostenibilidad y fundamentales financieros en clientes que tuvieran altos desembolsos y los pudieras tener buenos márgenes. Pero la razón segunda y más importante es porque nosotros genuinamente escogimos empezar por el cliente más difícil porque era el que nos iba a retar para construir el mejor producto y los mejores features y las mejores variables. Nosotros tenemos como cliente a Coca-Cola por ejemplo tenemos como cliente a Sunshine Booket Sunshine Booket es uno de los greenhouses más importantes del país. Esta gente tiene personas específicas manejando energía porque son costos representativísimos de su estructura. Entonces si vos construís un producto que le soluciona la vida a una persona que vive de generar eficiencias energéticas es un costo gigantesco en las operaciones pues estás solucionando problemas que después van a ser absolutamente transversales al resto de la población y ahí decidimos entrar y poder construir el producto para ese tipo de clientes. Cuando te digo 2.500 clientes no son 2.500 hogares son 2.500 empresas las que están con VIA en este momento desde que empezamos pues empezamos oficialmente VIA nace hace dos añitos pero nuestro primer cliente fue hace 18 meses necesitos y bueno algo hemos crecido desde entonces Ok una pregunta ¿cuál es el proceso por ejemplo cuando las empresas dicen oiga me suena creo que me voy a cambiar cómo se le dice a ese prestador de servicios por así decirlo de la última milla que va a cambiar ¿sí? ¿cómo le digo a Enel oiga yo no le sigo comprando energía a usted sino a otro porque si hacemos la analogía en el mundo de la telefonía celular eso en teoría está súper fácil pero en la práctica era un parto Sí esa mira ese ejemplo que es la telefonía es divino porque la telefonía hace 50 años era como es la energía ahorita si lo entiendes en teoría la energía se puede abrir ahorita y todo cambió hasta que hubo esos challengers que entraron en ese momento pues cuando la industria se abrió y le demostraron a la gente que había opciones y pues podía escoger mejores servicios se abrió a la competencia eso solo beneficia a la industria ¿sí me entendés? y esto nosotros creemos que no existe la posibilidad Pipe que en dos años una empresa siga tolerando que le entregue una factura debajo de la puerta con nada analítica y una vaina física no existe la posibilidad el mundo va a cambiar y vamos a estar muy orgullosos de haber sido desde vía ese challenger que impulsó ese cambio y ojalá mucho ese cambio se quede con nosotros porque es que el usuario va a requerir algo entonces a tu pregunta ¿cómo es el proceso? afortunadamente es un proceso bastante simple ¿por qué? porque está bastante estructurado dentro de la norma de lo que debería ser la industria energética entonces vos como proveedor energético estás obligado a atender digamos vos sos un distribuidor digamos que vos sos el distribuidor uno que también sos el mismo comercializador y esa persona cambia ese comercializador pero la distribución sigue siendo de este mismo jugador que antes tenía este pero ya no este está obligado a servir igual está obligado porque son agentes diferentes son cadenas diferentes y el que antes era el comercializador que ya no va a ser el comercializador pues está obligado a ceder ese usuario porque fue un usuario que firmó un contrato diciendo que quería cambiar entonces el usuario dice mira yo me quiero cambiar a VIA firma un contrato hay unas condiciones de listo a partir de ahora vas a ser mi cliente etcétera y ya VIA se encarga de hacer todo el back office listo el back office es conseguir los pasos y salvos hacer el agendamiento hacer el reemplazo del medidor etcétera y cuando el cliente deja de tener el medidor pones tu medidor ahí activas formalmente al cliente dentro de XM y ese cliente ya queda registrado bajo VIA y a partir de ese momento ya el que factura y el que atiende y el que sirve a su usuario es VIA ¿qué puedes hacer como comercializador dentro de la ley? nada ¿qué puedes hacer? si demorarte un día más aquí y allá haciéndote el loco para no hacer no pasar alguna vaina pero todo eso hay unas normatividades o sea tenés hasta 48 horas para ejecutar una transacción tenés 24 horas para responder y entregar el pase salvo entonces digamos no hay mucha maniobra para que vos puedas darte la de listo pues y no querer hacer mucho Sebastián perdón ¿usted ve noticias? ¿vio por ejemplo lo que pasó a nivel de facturación con Enel hace poco? sí 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 estuve enterado ok entonces ahí es donde uno dice la ley dice una cosa la práctica es otra porque eso duró meses y en teoría debería ser expedito ¿no? sí pero bueno no puedo hablar de lo que pasó con ellos porque no no me corresponde hermano tengo entendido que es un error en un ERP y bueno se le puede pasar a cualquiera y no quiero entrar ahí negro pero 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 el el trasladarse de usuario es algo que está establecido y es algo que cumple nuestros usuarios permanentemente o sea nosotros cuando firmamos un usuario 45 días después el usuario es nuestro por el proceso pues hay un proceso ah perfecto listo es que es que en la telefonía celular era sí sí ya mismo y entonces pasaban días meses se renovaban los planes pasaban muchas cosas y no era tan expedito pero pues veo que este vertical está mucho más organizado está mira todavía hay oportunidades no puedo decir que no estamos 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 cambiando masivamente clientes si me entendés esto no pasaba antes la gente ni siquiera sabía que se podía cambiar entonces cuando la gente no sabe que se puede cambiar pues el flujo de cambios era que si mucho qué sé yo 20 al mes para cada uno si me entendés porque no había nada particularmente diferente ahora obviamente hay un volumen grande nosotros estamos haciendo 400 instalaciones al mes en 6 meses vamos a estar haciendo si Dios quiere 2000 instalaciones 3000 instalaciones al mes y esto obviamente va a implicar un proceso operativo que es espectacular ¿entiendes? y que hace que vos te puedas cambiar más rápido y puedas moverte esa vía pero el usuario como tal no tiene que hacer absolutamente nada el usuario se llama vía lo atiende uno de nuestros especialistas te cuenta exactamente qué necesitas te pide información muestra tu factura en qué zona estás etcétera te hace una oferta esto es lo que nosotros esto es la energía este es el tiempo esto es las condiciones el usuario firma y en el momento en que el usuario firma nosotros hacemos el proceso de back copies del usuario y tenemos al usuario enterado de en qué parte del stage va a su proceso para que sepan qué parte está y cuando llegue el día del agendamiento decimos listo tienes que estar agendado esta obra tal día porque vamos a ir a hacer una maniobra en tu negocio y esa maniobra del negocio dura 20 minutos si me entiendes es desconectar la luz 20 minutos reemplazar el medidor antiguo con el medidor nuestro inteligente y volver a energizar el local y listo y a partir de ese momento ya está ya está tu energía esto no tiene ningún riesgo para el usuario en proveeduría de energía el usuario no va a dejar de tener energía no va a dejar de tener consistencia en el servicio de energía no va a cambiar absolutamente nada en la calidad de la prestación de la energía per se por cambiarse el comercializador perfecto no muchas gracias Sebastián o sea realmente abre los ojos porque mucha gente estoy seguro que piensa que solo hay un proveedor a nivel nacional y es buenísimo saber que hay más opciones si no ese fue el insight si te soy franco esa fue la razón por la que decidimos hacer esto cuando yo tampoco sabía hace unos añitos y cuando supe por primera vez que fue mi socio que me contó mi socio si ha estado en la industria hace mucho tiempo tiene varias empresas en el sector me decía esto y la verdad lo que me dio fue un poquito de mal genio y el mal genio que me dio fue como donde está mi capacidad de ser autocrítico ¿entendés? como ¿por qué carajos? uno va por la vida como un zombie pagando la factura que uno cree que le tocó en la vida y y y y y y esa sensación fue como un motorcito muy bonito para decir eso eso no puede ser y esto fue mucho de lo que impulsó empezaba a pensar en listo que tendría que ser diferente y eso que tendría que ser diferente como lo hacíamos con tecnología y como lo olvidamos escalable etcétera 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 y pues el resto es historia perfecto muchísimas gracias